... Buenas tardes a todas y a todos. Esta comparecencia de Izquierda Unida hoy se va a dar o se va a realizar... ...acompañado de la concejala Carmen Ferreño Cuello, concejala de Maella. Antes de entrar en detalles o de decir cuatro cosas que vamos a decir poco pero contundentes... ...quiero empezar diciendo que desde Izquierda Unida ni vamos a consentir ni vamos a tolerar... ...que ningún alcalde ni ningún funcionario público nos marque la agenda y el trabajo y lo que tenemos que hacer o decir. Y dicho esto, para dejarlo bien claro, es que vamos a seguir trabajando como hemos seguido trabajando... ...como hemos estado haciéndolo y vamos a seguir igual. Es decir, vamos a controlar todo lo que nos permite la ley, y lo vuelvo a decir... ...y vamos a criticar y vamos a denunciar todo lo que se haga fuera o que no esté bien hecho como nosotros creamos conveniente. ...e Izquierda Unida tiene las herramientas para hacer eso y más. Cada uno, si nos equivocamos o si creen que no tenemos razón, que sigan por los mismos trámites. Pero no vamos a consentir a ningún alcalde ni a ningún funcionario... ...que no es funcionario solo para el alcalde, sino para todos, para todas las corporaciones. Eso. Y una vez dicho esto, pues diremos que por qué. Bueno, pues tengo que recordar que hoy día tenemos unas leyes y unos reglamentos claros y concisos si se cumplen. Estoy hablando del Real Decreto 2568-1986, que es el ROT, el tan famoso ROT, Reglamento Organizativo de Funcionamiento de las Entidades Locales. Y me voy a los artículos que estamos hablando hoy, por eso estoy hablando que no vamos a permitir nada que hay. Y es el artículo número 84, en el que habla, empieza, de la documentación que tiene que ir a los plenos. Y en el 84 dice claramente toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día... ...que deben servir de base y al debate y en su caso, votación, deberán estar a disposición de los miembros de la corporación desde el mismo día en el que se convoque por la secretaría. Es decir, 48 horas como mínimo tienen que estar los documentos, todos los documentos, a disposición de los diferentes concejales que los requieren. Y es más, también lo dice el propio artículo, cualquier miembro de la corporación, es decir, que se enteren que no es del equipo de gobierno, sino cualquier miembro de la corporación... ...podrá en consecuencia examinarla e incluso obtener copias. Es decir, son datos públicos para esa persona. Bueno, pues lo digo y lo repito. Ningún alcalde y ningún secretario nos va a permitir que digan qué tenemos que hacer en los plenos... ...y qué tenemos que debatir y qué tenemos que ver o qué tenemos que denunciar. Y lo digo por varios, pero en este caso por el alcalde y la secretaria interventora, funcionario de rango mayor en el ayuntamiento de Maello. Están coartando, están prohibiendo derechos constitucionales que tienen los cargos públicos. Y luego, cuando diga Carmen un ejemplo o dos, voy a hacer yo un poco antes de que entre ya en dos detalles o tres. Es curioso que en el pleno siglo XXI resulta que se permitan que los tengamos que pedir por escrito que nos dejen ver el libro de cuentas, el libro de asientos cuando vamos a cerrar el ejercicio. Pues se lo pedimos por escrito, nos contesta, nos dan X días, pues vale, no nos importa. Y cuando salimos nos hacen firmar un documento, o sea, se creen que estamos en un estado policial. Vale ya, vale ya, que la obligación es, además, la persona o las personas que intentan o coaccionan para que no se vean los documentos públicos, a lo mejor es que tienen que ocultar algo. Son documentos públicos y los podemos ver. Pues esto va por el alcalde y por la secretaria interventora de Maello, pero que no vamos a consentir ni a ellos ni a nadie más. Y la compañera Carmen va a decir dos cositas nada más, porque yo creo que la generalidad, cuando hemos salido aquí, no es porque haya sido un día. Ya, llevamos tiempo y ya hemos dicho basta ya. Buenos días a todos y a todas. Pues estamos aquí para denunciar la actitud, se puede decir caciquil, del alcalde de Maello, que dice que es del PSOE, Victoriano García Martín Sanfrutos, que desde el día 4 de julio del 2011, por resolución de alcaldía, nos está negando el acceso directo a los libros de registro y, por lo tanto, a la información pública que, como cargo público, tenemos derecho a ceder. Así lo dice la Constitución española y los artículos 35 y 37 de la Ley 10 del 92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Se nos está privando del derecho al control de las actuaciones municipales, un derecho fundamental. No se nos facilitan informes y certificaciones de los técnicos relacionados con puntos del orden del día, como ha mencionado Santiago. Así puedo indicar que, concretamente, en el pleno del 16 de marzo del 2012, incluso al hacer la pregunta, porque no se me había facilitado en la Administración, pues la señora secretaria se enfadó muchísimo, intervino cuando la pregunta iba dirigida al señor alcalde. Ahora mismo se nos están poniendo todas las trabas posibles para conocer las cuentas y los movimientos contables que se producen con dinero público. Siendo miembro de la Comisión de Cuentas, pues tengo que solicitar por escrito el acceder a los libros mayores, a las facturas. Entonces, eso nos dice claramente que posiblemente haya algo que ocultar o que no quieran que sepamos en lo que se gasta el dinero público. Entonces, desde aquí, pues bueno, yo quiero denunciarlo públicamente a los medios de comunicación y para que se enteren los ciudadanos. A vuestra disposición. El Ayuntamiento de Mayo cuenta con bastantes recursos económicos, si no me equivoco, por el cobro del... Es uno de los ayuntamientos de Estamejo. Es de los del IBI especial de la autopista. Y tiene muchas urbanizaciones que no dan servicio. Esta situación se produce a raíz de la denuncia escrito y perdonida de algunos gastos que había hecho el alcalde de Mayo ya de millones de dólares. Bueno, esto viene ya desde esta nueva legislatura, o sea, desde julio del 2007, cuando ha obtenido la mayoría absoluta. No ha aportado ningún dato de los que se le ha solicitado en este sentido que ha hablado a usted. Supongo que le piden esos datos porque tienen algún tipo de sospecha. ¿De sospecha? Sí. ¿Alguna irregularidad contable? Pues no lo sé. Posiblemente, pero no lo sé. Eso es lo que quisiéramos saber. Gastos excesivos, desde luego. ¿En qué? Por ejemplo, en comidas y bebidas. Eso es algo que clama al cielo. Aparte de esta denuncia pública, ¿quién va a hacer algún movimiento jurídico para conseguir que no se deníe el acceso a esta información? Estamos en ello. Veremos hasta qué pasa. Primero, que legalmente sea y si no, pues ya llegaremos. A lo mejor nos toca ir todos los plenos allí. Mucha más gente, pero bueno. Todo al tiempo. ¿Se plantea algún tipo de insusión de denuncia y llevarlo a los tribunales? Puesto que se están... Estamos viendo de seguir con la gente. Cuando hablan de gastos excesivos, por ejemplo, de comidas y bebidas, ¿de cuánto tenemos que estar hablando? Bueno, ahora mismo es que he visto muy poco. Puedo decir, por ejemplo, hay una fatura de mil paellas para la inauguración del mirador que se pagó por valor de 4.900 euros. ¿Una paella para mil personas? Para mil personas. Eso es lo que pone la factura. Para la inauguración del mirador, 4.900 euros. ¿Qué presupuesto tiene el Ayuntamiento de Mael? Pues creo recordar casi unos 900.000 euros, 800 y bastante mil euros. Pero es que además no da ningún servicio a las urbanizaciones. No da ningún servicio, ningún tipo de servicio. ¿Cuántas son? Siete. ¿Y el alcalde tiene dedicación exclusiva? No. ¿En la actualidad no tiene la mayoría absoluta? Sí, tiene la mayoría absoluta. Son cuatro confijales del PSOE, dos del PP y uno de Izquierda Unida. Son cuatro confijales del PSOE.